Una frase muy escuchada en las veredas o ascensores es algo así como ¿Qué tiempo loco? o ¿Vaya tiempo loco? Sin embargo, me parece que muchas actividades llevadas a cabo por los seres humanos son las que enloquecen al planeta y por ende al clima. En la Argentina, solo por nombrar los ejemplos más recientes, se registra un incendio interminable de más de 700.000 hectáreas en la provincia de La Pampa. Otro hace pocos días en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. En Córdoba, un grupo de irresponsables por querer hacer un asado terminan generando un incendio que afectó 1.000 hectáreas y el desborde de inundaciones en Salta, con los ríos Pilcomayo, Bermejo. Si hablamos de otras latitudes, París que pasó de un Sena al borde del colapso donde las ratas salieron a la luz, más que Ciudad Luz pasó a ser Ciudad de Ratas, a una ciudad cubierta de nieve. Venecia sin agua en sus canales, Madrid con un frío boreal y abundante nieve también. En fin, situaciones extremas en diferentes puntos del planeta, sequías permanentes, tormentas implacables, calores y fríos extremos. Tiempo loco, solemos decir. Muchos acontecimientos que estamos viviendo son en gran parte consecuencia de acciones que venimos realizando desde hace años en nuestro único hogar. El calentamiento global es una realidad, el cambio climático es una realidad y por lo tanto habrá que afrontarlo. Los medios no siempre hablan de estas cosas. Anuncian que en un futuro próximo grandes capitales del mundo se quedarán sin agua potable. Más allá de que esto sea sólo una buena noticia para el CEO de Nestlé, que reclamó la privatización del agua, es una evidencia de la responsabilidad que tenemos por delante. Tamaña responsabilidad. No esperemos a que lo anuncien o lo digan los diarios. Los diarios no suelen tratar estas cosas. Los diarios no suelen hablar de nosotros. Los diarios no suelen hablar de nosotros. Los diarios no suelen hablar de nosotros. Gracias.